Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, Andrea. Imagínate que tú nos estás navegando en las redes sociales y de repente te llega una solicitud de amistad con este perfil, con el perfil de este hombre. Y evidentemente tú dices, a ver, este hombre es Justin Bieber, el cantante Justin Bieber, y tú lo primero que dices es, ahí está, Justin Bieber, ¿y tú? Obviamente lo primero que dices, yo no creo pues que Justin Bieber, el cantante, me va a enviar una solicitud de amistad. Pero resulta que Danitza, la protagonista de esta historia, no sabía quién era Justin Bieber. Y lo que dijo en ese momento fue, a ver, la persona que me está escribiendo seguramente tiene las características de la persona que aparece en el perfil, eso fue lo que ella pensó. Y de repente, ella viene de Huancayo, y de repente Daniel viaja hasta Huancayo para conocerla. Y resulta que Danitza dijo, a ver, pero esta persona no es la que me ha escrito. Esto, lógicamente sintió que él le había mentido. Y grande fue la decepción, porque la verdad es que estaba bastante lejos de parecerse al cantante Justin Bieber, ahí está la foto de Daniel. ¿Y qué pasó? Primero le dijo que tenía 27 años, cuando en realidad tenía 37 años. Pero lo peor de todo es que no le dijo que él era un hombre casado, que tenía una familia con una mujer llamada Kelly y que además tenía dos hijos. La relación entre ellos continuó, ya se convirtió en amante, la verdad, y según ella tuvo una hija con él de seis años. Tiene una hija con él de seis años. ¿Y qué fue lo que pasó después? Kelly siempre lo perdonó. Kelly siguió con él y hasta el día de hoy sigue siendo la esposa. Y lo que ella dice es, a ver, lo que Dios ha unido nunca lo separará el hombre, en este caso una mujer. Pero lo que yo también digo es, a ver, yo creo que todos los hijos tienen los mismos derechos, ¿no? Ahora, lo que ha pasado es que Danitza, pese a que ya sabía, porque en algún momento ella se entera, pues, que Daniel era un hombre casado, que tenía una familia, igual siguió con él tres años. Y ambos tuvieron una hija de seis años. Y Kelly lo perdonó. Kelly sigue siendo hasta el día de hoy la unga esposa. Y lo que, según Danitza, Kelly dice es que no quiere que Danitza esté cerca ni de su esposo y que tampoco esté el esposo cerca de una niña que no tiene la culpa de nada en esta historia. Y por ella, precisamente, estamos haciendo el programa el día de hoy, porque ella tiene los mismos derechos que los hijos de Kelly y, evidentemente, de Daniel. Arranquemos de una vez con esta historia. Comencemos. ¿Tú te enamoraste, Danitza? La verdad, sí. Dejé a ella por ti. ¿Por qué? Porque eres un tonto, eres un perro. Así te digo en tu cara. ¿Y tú dónde estabas? ¿Dónde estabas? Cuando tú escuchas esto, ¿qué sientes? Me duele. Nunca la he valorado y nunca le he dado un lugar como se merece. Es difícil perdonar, ¿no? Una traición, sobre todo de una persona a la que tú amas mucho, que le has dado todo. Bienvenida, Danitza. Adelante, por favor. Andrea. ¿Cómo estás, Danitza? Bien. Estoy sorprendida. Escúchame algo, estoy sorprendida. Pasa, por favor. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Estoy sorprendida. ¿Esto es cierto que tú un día estabas navegando en tus redes y de repente te llega la solicitud de amistad de esta persona y tú dijiste quién es él? ¿No tenías idea que era el cantante Justin Bieber? Ven aquí. Él. Sí, el señor. Ya, cuéntame la historia. Solo que cuando me mandó la solicitud, el señor era sus ojos azules, muy guapo, muy joven. Y él me engañó con la edad que tenía, 28. Ya, pero a ver, dime la verdad. ¿Tú cuando viste esta foto no dijiste este hombre es el cantante Justin Bieber? ¿No lo identificabas? No lo identifiqué, solo lo identifiqué que era un joven, más joven, guapo. Ya, pero tú realmente creías que la persona que te estaba escribiendo era él, así, igualito, más allá de que no sepas que era el cantante, ¿tú creías que era él? ¿O dijiste, no sé, se puede parecer? ¿Qué pensaste tú? A ver, cuenta. Que se puede parecer que no era él. Ya, que se podía parecer. Tan ingenua tampoco fuiste. Tú dijiste, bueno, seguramente se parece. Claro. Que tiene las mismas características. Claro, que se puede parecer. ¿Y qué te pareció cuando lo viste, cuando viste esta foto? Por eso, le digo que, o sea, me apareció que era lindo, guapo, pero cuando yo le llegué a conocer en persona, sinceramente me decepcioné de él. Sí, no te culpo por eso. Porque tú dijiste, además, no era como el de la foto. Te sentiste estafada. Claro, no era como el de la foto. Bueno, el peinado, digamos que algo tiene que ver. Pero tú lo, ¿cómo llegó? A ver, cuéntame. Llegó, ¿dónde? Llegó a Huancayo. A Huancayo. Porque tú eres de Huancayo. Yo soy de Huancayo. Entonces llegas a Huancayo y de repente él aparece y tú dijiste, tú estabas esperando a alguien como Justin Bieber. Claro, más joven. ¿Y ahí? Y ahí, a ver, cuéntame, un beso grande a todas las personas de Huancayo que nos están viendo. Estas historias son reales, ¿ah? Y esto pasa en la vida real, porque a veces en las redes sociales también hay personas que se confunden y nunca sabes, pues, con quién estás hablando realmente. Entonces, él llegó. ¿Dónde te lo encontraste? Cuéntame, ¿cómo fue ese primer momento cuando lo ves? Cuando él llegó, llegó al terminal de Lima, lo que llegaba a Huancayo. Y yo me encontré ahí en la esquina, hablamos, y él me dijo que, o sea, su celular estaba... Cuando llegó él, yo vi a un señor que era viejo, feo. Ya, bueno. Gordo. No me imaginaba lo que era de la foto, que era jovencito, con la edad más guapo. No, pero cuando le miré, me decepcioné totalmente. Pero llegó, ¿y cómo lo identificaste? Porque tú estabas esperando a una persona como Justin Bieber, no a Daniel. Estábamos hablando y él me dijo que estoy con tal ropa, con un pantalón jean, con un polo plomo, así. Por eso yo le reconocí a él. Y tú dijiste, Dios mío, dijiste, pero él no es. Claro, y dije, no, no es, pues, no es de la persona que... del Facebook, ¿no? ¿Y? Ya, y entonces él empezó a hablar, empezamos a hablar. Y entonces él llegó con decirme que el celular se había bajado la batería, que alquilemos un cuarto. ¿Para qué? Para quedarnos ahí, para que cargue el celular. Supuestamente solo quería cargar la batería. Claro, solo quería cargar la batería. ¿Y tú? Pero tú ahí dijiste, a ver, ¿por qué a un cuarto? Pues podemos irnos, no sé, podemos irnos a un restaurante. Yo todavía no aceptaba y ya, pues, con el paso ya fui aceptando y alquilamos el cuarto. ¿Y cómo te convenció? O sea, me dijo que su celular se había acabado totalmente y que iba a hacer una llamada. Pero a ver, aquí entre nos, Danitza, ¿tú no dijiste, si me está mintiendo con, diciéndome que tiene, que es una persona completamente distinta a la del perfil como se ha presentado, ¿tú no dijiste ahí? ¿Por qué me has dicho, por qué te has presentado con esta cara como Justin Bieber cuando tú no eres él? ¿Eso no? Sí le reclamé. ¿Qué le reclamaste? Yo le dije que, o sea, no eras lo que realmente era en la foto porque tú eres un poquito más viejo. Yo pensaba una persona más joven. No era. Yo le reclamé. ¿Y él qué te dijo? Y él me dijo así, si gustas me voy. Ah. Y entonces yo le respondí que no es eso. Porque tú sí te presentaste como eres. Yo, claro, yo sí me presenté como yo era. Claro, tú sí fuiste honesta. Yo sí fui honesta. ¿Y ahí te dijo que tenía cuántos años? 28. ¿Y tenía cuántos? 38. ¿10 años menos? Claro. O sea, además, ¿te mintió con la edad? Me mintió con la edad. Me dijo que era más joven. Y tú le dijiste ahí, me imagino, eres soltero. Sí. ¿Y era casado? El señor me dijo que era soltero y yo me entero que él era casado. ¿Y que tenía dos hijos? Que tenía dos hijos. O sea, ¿te mintió por todos lados? Te mintió por todos lados. ¿Tú no sabías que él era casado entonces? Yo no sabía que él era casado. ¿Y de repente qué pasó? ¿Cómo te enteras? Cuando él me llevó a Lima, me llevó con una mentira de decir que no era casado. Y entonces, cuando él me llevó, me llevó al trabajo. No me llevó ni a su casa. Me llevó de frente al trabajo y es donde ahí la esposa me encontró con él. Durmiendo, no haciendo cosas, durmiendo. ¿Durmiendo? Sí. ¿Tú tenías cuántos años? En ese momento yo tenía 19 años. Ya. Y entonces, te encuentra durmiendo y tú cuando la viste, ¿qué dijiste? Preguntaste, ¿quién es esta mujer? Claro, porque la señora entró todo brusca a pegarle a él. ¿Ya? Cuando él se paró de frente a mí, yo tal vez me iba a pegar a mí, pero él, ella le pegó. ¿Qué sucedió ahí? Le pegó, le pegó y ella con su cuñada se agarraron mis cosas y se llevaron. Ya, pero ahí, ¿tú qué hiciste? Porque entiendo, a ver, no sé, me pongo en tu situación, de repente, imagínate, Danisa, un hombre te está engañando, aparece la esposa y tú me imagino que desapareciste de la faz de la tierra, tú desapareciste de la vida de Daniel, tú dijiste, me regreso a Huancayo y no lo vuelvo a ver nunca más. No lo vuelvo a ver nunca más, pero resulta que tú ha seguido estando con él. Sí, yo me regresé a Huancayo y Daniel vino a buscarme a mí, a Huancayo. Que ingrese, por favor, Kelly. ¿Cómo estás, Kelly? Discúlpame, Andrea. No, no, yo entiendo que a veces... De verla, de verla que tanto miente... Entra, por favor. Ya, yo quiero escucharlas a las dos y yo entiendo, a veces uno no puede controlar las emociones, uno se indigna y yo sé que tú has pasado, has pasado por situaciones muy complicadas. Ya, pero tienes que entender también que Daniel te mintió. Claro. Ya, entonces, ¿por qué has entrado así? Porque lo que ella está contando es que Daniel nunca le dijo que era tu esposo. ¿Por qué es lo que tanto te molesta? Yo la encontré a ella desnuda en el trabajo de mi esposo. A los dos la encontré desnuda. A los dos. A los dos la encontré desnuda. No mientas, yo soy una persona cristiana y yo no puedo mentir. Obviamente, por eso vengo. Eres una persona cristiana y di la verdad. Ella no debe mentirla. Ya, a ver, tú encontraste a tu esposo y al amante en ese momento. Tú dijiste, yo no puedo creer, ya, ok, pero los encontraste a los dos. No importa cómo, pero a los dos los encontraste. Entonces, ahí dijiste, me imagino, me pongo en tu lugar, mi esposo es tremendo mentiroso, infiel y está con su amante. Entonces, ¿tú qué hiciste ahí? Me quedé en shock. Pasaron 10 minutos. ¿Cuántos años de casada ya tenías con él? En ese tiempo tenía 17 años de casada. ¿Cuántos años tienes ahora? Ahorita tengo 22 años. ¡Qué dolor! Y cuando viste eso, ¿qué hiciste? Me quedé, o sea, me quedé en shock. ¡Qué pena! A los 10 minutos reaccioné. Como pasaron 10 minutos, ellos han estado bien durmiendo, no me han sentido ni lo que yo he tratado, porque ellos han estado construyendo una casa, mi esposo ha estado construyendo una casa. ¿Para ellos? No, 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 él trabaja en construcción. Ok, ya, ya. Y la casa ha estado así, como... ¿Tú pensabas que él estaba trabajando? Sí, no, es que él me decía que se quedaba cuidando el trabajo. ¿Y quién no quiere que haya una entradita más para el lugar? No, sí, claro. Pero te estaba mintiendo. Claro, y ya estaba conmigo. Entonces, yo he tumbado todas esas maderas para yo poder ingresar. Pero ¿dónde estabas tú cuando él venía a buscarme a Bancayo? ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde él venía a buscarme? ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde estaba contigo? ¿Dónde estaba contigo? ¿Dónde estaba contigo? Déjame hablar. Supuestamente es tu esposo ¿Dónde estabas tú? Yo no digo que... ¿Que no lo estabas buscando? ¿No lo buscabas? Yo no vengo a pelear por él. Yo tampoco. Ya, entonces di la verdad. Yo estoy hablando la verdad. Así como tú dices que eres una persona cristiana, di la verdad. Di la verdad. Yo estoy hablando la verdad. Acá no vengas a mentir. Di la verdad. Yo estoy hablando la verdad. A ver, yo les voy a explicar qué es lo que está pasando. Danitza viene aquí al programa porque asegura que ella fue una mujer engañada por un hombre que estaba casado llamado Daniel que nunca le dijo a ella de que estaban casados. Esto sucedió en Bancayo porque quiero decirles que Danitza es de Bancayo. Entonces lo conoce a través del Facebook. Él viaja a Bancayo y le dice a su esposa, es Kelly, con la que ya tenía un hogar, tenía dos hijos. Le dice, bueno, estoy trabajando porque trabajo en construcción pero nunca le dijo que estaba yendo a visitar a una mujer que se convertiría en su amante. Luego la trae a Kelly Lima y un día Kelly se entera de que él tenía una relación clandestina que estaba con una mujer. Tenía estas sospechas. Las mujeres, ustedes saben, ¿no? Muchas veces las mujeres intuimos. Y los encontró a los dos, a su esposo y a Kelly que era el amante sin saberlo. Porque hasta ahí lo que dice Kelly es que yo no tenía ni la menor idea de que Daniel estaba casado. Me había mentido hasta con la edad. Me había dicho que tenía 27 años cuando en realidad tenía 38 años. Entonces tú llegas, lo descubres a los dos y ¿qué hiciste? Lo descubro a los dos. Yo lo saco del trabajo donde Kelly está. Le digo, ¿sabes qué? Vamos, tu familia sabe que estás con un hombre casado. ¿A ella? A ella. Lo saco del trabajo donde yo la encuentro. Ya. Le saco y le digo, tu familia sabe que estás con un hombre casado. Ella me dice, no, yo no tengo familia acá. ¿De dónde eres? Estoy de Huancayo. Yo le digo, ¿y cómo te arriesgas a venir con un hombre si tú no lo conoces? Y entonces, ¿qué puede ser un violador? ¿Qué también puede ser eso? Claro, un asesino. Y ese es un detalle. Tu mamá no te enseña valores. Ese es un detalle importante y sí se lo tengo que decir. Mira, a todas ustedes que me están viendo, muchas chicas jóvenes, y esto pasa muchas veces. Ojo, mamás. A veces, una chica joven, una adolescente, no se siente bien en el hogar, no está siendo escuchada por el papá o por la mamá. ¿No? Y una de las maneras de escapar de esta familia, de esta familia disfuncional, del hecho de que tu mamá nunca te escuche, nunca te preste atención, ¿cuál es el mejor escape? Zambullirte en las redes sociales. Y ahí es cuando uno termina conociendo a alguien por Facebook y por otras redes más. Ustedes ya saben todas las redes que hay acá, ¿no? Entonces, no conoces a esta persona, no tienes idea de quién es, como en el caso, como en el caso de Danitza, que dice que se presentó tu esposo como un hombre soltero, con otra cara, porque no dio ni siquiera, ni siquiera se parecía, su cara se parecía a la foto de perfil. Mira cómo se presentó, mira cómo se presentó tu esposo. Era otro, porque así no es, obviamente. No, claro, Andrea. Ya, entonces él también, él también miente, él también estafa a las chicas, y ahí es cuando yo sí les digo que hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque uno no sabe, es cierto lo que dice Kelia, y lo está diciendo como mamá, uno nunca sabe, de repente este hombre puede ser un delincuente, puede terminar abusando de ti, puede ser un, no sé, un asesino, cuántas historias hemos visto, hay que tener cuidado ahí. Luego Andrea, mira, luego la saco a ella, y yo ya le pregunto, ¿de dónde es? Y me dice que no tiene familia, que es de Huancayo. En ese momento hemos estado caminando con ella, con mi concuñada, ¿cómo va a caminar la esposa con la amante? Estamos caminando de noche como a las 10 de la noche más o menos, pero si era la amante, hasta mi casa. Pero si es eso, yo la saco, por eso te digo, yo la saco, yo la saco, hemos venido caminando, hemos ido con moto, hemos ido caminando, hemos ido caminando, pero igual, hemos ido caminando, con moto, caminando, qué cuadro tan extraño. En ese momento yo Andrea me pongo a pensar, digo, yo también tengo una hija, ¿dónde la voy a dejar ahí en la calle? ¿Qué tal le pasa algo así? La llevo a mi casa. ¿Qué? Le llevo a mi casa. Pero si era la amante, a la que has encontrado con tu esposo. Y le he hecho dormir en mi casa. ¿A ella? A ella, porque yo me puse a pensar que yo también tengo una hija. Dije, de repente, no falta que a mi hija también le pueden, como dice uno, no puede estupir al cielo. Pero qué corazón tan generoso, me sorprende. Al siguiente día, le he embarcado para que se vaya a su pueblo, pero sin embargo... ¿También le embarcaste? ¿Tú la llevaste al...? Porque de mi casa, al paradero está cerca. La señora no me embarcó. Oigan, ¿ustedes pueden querer algo así? De mi casa, al paradero está cerca. ¿Y no sentías en ese momento ya no decías, a ver, es una mujer? Yo sé que es una chica... Sí, más joven. Sí, Andrea. Bueno, pero qué acto tan generoso realmente. Te felicito por lo que me estás contando. Yo me puse a pensar en mi hija, porque yo también tengo una hija. No, sí te entiendo. Y a veces no falta. Claro. Y yo me puse en ese lugar como madre porque la vi que ella es mujer. Y le dije a ella, le dije, bien claro, mira, ya pasó todo lo que ha pasado. Él te ha engañado, ya te engañó en este momento, pero ahora ya te enteras. Mira, yo tengo una familia con él. Tengo dos hijos, yo soy casada con él y vivo con él. Y para eso ella no se embarazaba. Ajá. Reciente. Entonces ella se va... Dime algo, dime algo. Te quiero preguntarte algo. Te noto muy afectada con esta situación. ¿Qué es lo que te duele tanto? Me duele porque yo le brindé mi casa. Encima me traicionó. Eso. Tú tuviste un acto, un acto de amor, creo yo. Un acto de generosidad que una mujer casada no haría con la que acaba de descubrir en la cama con su esposo. Claro, yo lo hubiera golpeado, ¿qué no lo hubiera hecho? No, por último te ibas y simplemente la dejaba sola y ya que ya vea cómo se va, porque igual era mayor de edad. Pero lo que me sorprende era... No era chiquilla tampoco. No, pero me sorprende que tú la hayas además llevado a tu casa, la hayas tenido durmiendo en tu casa y luego la hayas llevado al paradero para que se vaya. Para que ella se vaya. Entonces, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Entonces, ¿sabes qué es lo que pienso, Kelly? Que de repente tú dijiste, a ver, voy a decirle qué es lo que está pasando, voy a decirle las cosas claras y es que mi esposo no ha sido claro y le voy a decir, mira, yo tengo una familia y así no la vuelvo a ver nunca más y de esta manera la alejo de mi hogar. Claro. Dime algo, ¿por qué volviste con tu esposo si el traidor era él? ¿Sabes por qué yo regreso con mi esposo? A ver. Porque mi hijito entró en etapa de depresión. Ah. El varoncito. ¿Y todavía lo amabas? Sí, este... Bueno, sí, no te puedo mentir. Sí lo amabas. Claro, porque a mí no me gusta mentir. Está bien. Sí, sí lo amo. ¿Y lo perdonaste por eso? Yo perdoné más que todo por verlo a mi hijito. Tú sabes que toda madre quiere la tranquilidad del hijo. Pero también por ti. Sí. Lo perdono. O sea, yo ahorita como madre yo me siento muy bien. ¿Y como mujer? Pero como mujer no. De todas maneras la herida está. ¿Cómo es esa herida? Todavía no es cierto. Ay, que... Me da mucha pena, de verdad. Es difícil perdonar, ¿no? Una traición. Sobre todo de una persona a la que tú amas mucho, que le has dado todo. A mí me dice si realmente vale la pena perdonar una infidelidad. ¿Quieres sentarte? Siéntate, por favor. Estas son las historias de la vida real. Historias que seguramente muchas de ustedes están viviendo. ¿Cuántas de ustedes en este momento se deben sentir identificadas, no? Y yo he escuchado, miren, yo he escuchado a muchas mujeres y muchas veces las mujeres me dicen lo que está diciendo Kelly. Lo hago por mis hijos, lo hago porque veo a mi hijo llorar, porque extraña a su papá, porque además yo he vivido sin padre y no quiero que mi hijo crezca sin hogar. Lo hacen por muchas razones. A mí me encanta que Kelly también haya sido honesta y diga, lo perdoné porque lo amaba, pero a veces uno dice, ¿realmente vale la pena? ¿realmente vale la pena? La infidelidad es una herida que no se cierra tan fácil. Y además, ¿por qué ella está así? Porque le advirtió, ella dice, yo le advertí a Danitza y Danitza continuó con él. Ellos continuaron durante tres años, tres años más. Cuando ella los descubre, ustedes llevaban saliendo ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? O sea, cuando te encontró, ¿cuánto tiempo tenían ustedes? Recién prácticamente teníamos tres meses. Tres meses. Ella te advierte, te dice, mira lo que está pasando, te lleva a tu casa y ellos siguieron tres años más. Producto de esta relación, nació una niña de seis años y por ahí estamos haciendo el programa el día de hoy. Que ingrese Daniel, por favor. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Pues no deberías estar tan bien, ¿ah? Bien mal. Porque después de ver, bien mal, ahora sí entiendo, bien mal, dice. Primero, ¿esa es tu foto de perfil? Vamos a la foto de perfil de Justin Bieber. Bueno, sí. ¿Y por qué pones eso? Bueno, sí, me dice. ¿Y por qué te presentas como Justin Bieber? Porque ese no eres tú, ¿no? No, no, no soy yo. Sí, que eso no tenemos todo claro. Acá nadie tiene ninguna duda, por lo menos, ¿no? Que yo sepa. ¿Tú sentías que se parecía a ti y a Justin Bieber? No, no, no. ¿El pelo, el peinado, algo? Porque el peinado se parece, así te presentaste tú. En esa época tenías ese peinado y el de Justin Bieber también, ¿no? Esas fotos... Tiene un aire, digamos, no son igualitos tampoco, me refiero al pelo, pero... Yo digo que... No, esa ya no, esa evidentemente no, no se parece en nada. Esas fotos es cuando estaba con mis fotos. Vamos a sacar de una vez, la gente se va a confundir. Vamos. Sí, este, lo conocí por Facebook. ¿A quién? Tengo esta curiosidad, perdóname que te lo repita tantas veces y que insiste en eso. ¿Por qué te pusiste, ¿por qué pusiste la foto de Justin Bieber de perfil? Porque era una manera de conocer personas y a través de eso conocí a la persona que está ahí al frente. Ya, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué querías conocer personas, mujeres, claramente, si tú tenías a Kelly, tenías hasta tu esposa y tenías a tus hijos? Sí, tenía a mi esposa, mis hijos, algo que nunca he valorado, esto. Y... nunca le he valorado y... y nunca... le he dado un lugar como se merece. ¿Y por qué? Porque... ¿Por qué es un mentiroso? Porque pasaban muchas cosas fuertes, yo y mi esposa, y a pesar de todo, nunca la valoré nada. Pero cuando... Y estoy arrepentido de todas esas cosas que nunca las supe valorar. ¿Y por qué pones eso? Bueno, sí, me dice, ¿y por qué te presentas como Justin Bieber? Porque ese no eres tú, ¿no? No, no, no soy yo. Sí, que eso no tenemos todo. Claro, acá nadie tiene ninguna duda, por lo menos, ¿no? Que yo sepa. ¿Tú sentías que se parecía a ti a Justin Bieber? No, no, no. El pelo, el peinado, algo, porque el peinado se parece, ¿ah? Tú, así te presentaste tú. En esa época tenías ese peinado y el de Justin Bieber. También, ¿no? Esas fotos... Tiene un aire, digamos, no son igualitos tampoco, me refiero al pelo, pero... Yo digo que... No, esa ya no, esa ya no es, evidentemente no, no se parece en nada. Esas fotos es cuando estaba con mis fotos. Vamos a sacar de una vez, la gente se va a confundir. Vamos. Sí, este... Los conocí por Facebook. ¿A quién? A la señora Danixa. Ya, pero yo quiero saber, tengo esta curiosidad, perdóname que te lo repita tantas veces y que insiste en eso. ¿Por qué te pusiste... ¿Por qué pusiste la foto de Justin Bieber de perfil? Porque era una manera de conocer personas y a través de eso conocí a la persona que está ahí al frente. Ya, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué querías conocer personas, mujeres claramente, si tú tenías a Kelly, tenías hasta tu esposa y tenías a tus hijos? Sí, tenía a mi esposa, mis hijos, algo que nunca he valorado esto. Y... Nunca la he valorado y... Y nunca... Le he dado un lugar como se merece. ¿Y por qué? Porque... ¿Por qué es un mentiroso? Porque pasaban muchas cosas fuertes yo y mi esposa y a pesar de todo, nunca la valoré nada. Y estoy arrepentido de todas esas cosas que nunca las supe valorar. Y cuando... Veramente me di cuenta de todas las cosas que había pasado. y hoy, de lo que toda mi esposa está sufriendo, no solamente mi esposa, sino también mis hijos. Ya, pero Daniel, a ver, yo te quiero decir algo. Mira, tú conoces a Danitza. La conoces, tu esposa te descubre. Porque eso está claro, aquí los tres coinciden, ¿no? Tu esposa los descubre a los dos. En una situación tremenda, los dos juntos. Ahí tu esposa se da cuenta que tú le estabas siendo infiel, ¿cierto? Cuando ella recién llega a Lima. Cuando tú la traes a Lima, cuando la buscas en Huancayo y luego así fue, ¿verdad? No, mira. No, pero tu esposa los encontró a los dos. Sí. Ya, por eso. Si te encuentran, te descubren y tú evidentemente dices, mi esposa me acaba de descubrir. Es como si la vida te zamaqueara. Como si la vida te dijera, mira lo que estás a punto de perder, Daniel. Mira lo que acabas de hacer. Le has sido infiel a tu esposa con la que ya tenías 17 años. ¿Por qué decidiste tú continuar la relación con Danitza? Al punto de tener una hija de 6 años. Si ya tu esposa te había descubierto. Cuando me descubrió, yo no pensé que íbamos a regresar. Jamás pensé. En el momento cuando... Cuando él vino a Huancayo, él decía que me amaba, que se moría por mí. Por eso él vino a buscarme a Huancayo. ¿Tú te enamoraste de Danitza? Y que se diga la verdad. La verdad. La verdad, sí. Me enamoré de ella. ¿Te enamoraste de Danitza? Sí, me enamoré. Ahí está la mentira. Sí, la verdad, sí. Me enamoré. Hices muchas cosas por ella, pero nunca... La mentira. Pero nunca valoraste lo que yo hice por ti. Nunca valoraste eso. ¿Qué has hecho por mí tú? ¿Qué haces? Dejé a mi familia por ti. ¿Por qué? Porque eres un tonto, eres un perro. Así te dejo en tu cara. Eres un perro. ¿Por qué dejaste a la mujer? ¿Por qué dejaste a tu mujer? Escúchame. Que según tú, te amaba. Que según tú, tú le amabas a él. ¿Por qué le dejaste? A ver, dime, ¿por qué le dejaste? ¿Por qué le dejaste? ¿Por qué no eres tan hombre de enfrentar a mí? ¿Por qué le dejaste? ¿Por qué veniste a buscarme a mí con mentiras? ¿Ah? ¿Por qué? Con mentiras. Escúchame. ¿Por qué no te alejaste? ¿Y tú dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando venía a buscarme a mí? ¿Dónde estabas en tu casa? ¿Y tú? Yo estaba en mi casa. ¿Y tú dónde estabas? No, soy una señora de mi casa. ¿Qué te voy a escuchar? Habla. Sea más hombre y habla. ¿Cómo que más hombre? Habla. Estoy diciendo que si... Habla. En ese momento, cuando tú me dices eso, yo dejé... ¿Dejé qué? Dejé a ella por ti. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Dejé por ti. Porque yo te amaba a ti. Y ahí está. Pero en ese momento... Ahí está. Ya lo reconozco. Cuando tú me decías, Daniel, voy a salir de noche. ¿De noche cuándo yo he salido de noche? ¿Con quién prima? Diga la verdad. No mientas. Diga la verdad. ¿Con quién prima? Cuando yo estaba en tu casa, ¿salía con quién? ¿Con mi prima? ¿Con mi prima? ¿Con quién prima? ¿Con quién prima? ¿Con quién prima? Diga la verdad. No mientas. Ya, basta y diga la verdad. No mientas. No grites, por favor, Danitza. Te desconozco. Diga la verdad. Yo no soy así. Yo no soy así. Todavía le dice te desconozco. Yo soy sorprendida con lo que estoy escuchando. Entiendo, valoro la honestidad que estás teniendo en este momento, Daniel. Pero lo que no logro entender y nunca ha pasado, creo que no suele pasar aquí en el programa, es que además le digas a la mujer que ha sido tu amante, que le digas yo te amaba, dejé todo por ti, con tu esposa al lado. Pues la verdad sí, en ese tiempo sí, en su tiempo sí, le he llegado. Pero después... ¿Tú sabías esto? La verdad es que recién me entero que lo amaba así. Él me dijo que era un capricho. Cuando tú escuchas esto, ¿qué sientes? Me duele. Claro. En su tiempo sí. ¿Qué fuiste capaz de hacer? Porque estás mencionando que yo dejé todo por ti, pero tú no me valoraste. Le estás diciendo a Danitza, ¿qué fue lo que hiciste por ella que no hiciste por Kelly? Hice muchas cosas por ella. Cuéntame, ¿qué hiciste? Salía, nos salíamos a pasear, salíamos algo que con mi esposa no hacía. Cuando yo salía con la señora, nos salíamos a caminar, a pasear, nos salíamos a ir a decir, en cambio yo con mi esposa no me salía, no salía, ella estaba en la casa. Ya, pero eso no es un sacrificio, pues, ahí no sé, no te puedo decir... No me parece un sacrificio, ¿no? ¿Estabas loco de amor por ella? A eso me refiero. ¿Qué fuiste capaz de hacer por ella que no has hecho por tu esposa? ¿Qué sentías tú? ¿Te sentías más joven? ¿Te sentías con vida? ¿Qué era lo que tú sentías para involucrarte con una chica mucho más joven que tú? Quiero tratar de entender qué pasaba por tu mente, porque además te presentaste de una manera que no eras. Mentiste hasta en la edad. Le dijiste que tenías 28 cuando tenías 38. Sí. No le dijiste que eras casado. Entonces, tú, tu vida era una mentira. Lo que quiero entender es tú qué sentías que ella te dio. No sé, te dio más, más este... No sé, más vida, te dio más energía. ¿Qué fue lo que ella te dio para que tú fueses capaz de perder la cabeza de esa manera al punto de estar tres años con ella? ¿Tres años? Aproximadamente lo que ella está contando. Entonces, ¿cuántos años? Yo lo conocí... ¿Cuántos años? Yo lo conocí un mes de... En mes de diciembre lo conocí, en el mes 17. Oye, es lo que yo quiero entender. Quiero tratar de entender qué es lo que pasa por tu mente o por la mente de repente de muchos hombres que no terminan valorando a la esposa, se involucran con otra mujer, con una mujer que además te ha dado todo. ¿Qué fue lo que pasó? Y además sigues con ella todavía. Sí, sigo con ella. ¿Tú la amas? Sí, la amo. ¿Qué es el amor para ti? Es entregarlo todo, lo que uno tiene. ¿Qué has entregado tú? Pues a hoy le entrego todo lo que tengo porque en su tiempo no lo valoré, pero ahora sí. Pero cuéntame, ¿qué le has entregado? Mi tiempo. Porque el tiempo, para mí no había tiempo para ella. Ya, no le dabas tiempo. No le dabas tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más le has entregado? Cuando nosotros compartimos en una mesa con mi familia, que eran mis hijos, no era de comer callado, no era de reír, ni nada. Era una persona serio. André, lo mismo me decía a mí. Entonces, todas esas cosas... Y ahora ya cambió la dinámica en tu hogar. Digamos que ahora conversas con tus hijos, conversas con ella. ¿Qué más has cambiado? Salimos con mi familia, con los cuatro, que es mi hija y mi hijo y mi esposa. ¿Tú sientes paz? Paz no. No sentía paz porque... ¿Hoy? ¿Sientes paz? No. ¿Por qué? No siento paz porque en términos de todas esas cosas que he pasado, hay una niña de seis años. Sí. Ya. ¿Por qué te digo esto? Porque el tiempo no es que borra el daño que uno puede haber hecho. Yo creo que lo que está diciendo Kelly es completamente válido y cierto. Ella está diciendo yo todavía tengo una herida abierta. El dolor de la traición ha sido tan grande, tan grande, que todavía tengo esta herida abierta en mi corazón. es probable que tú no hayas hecho todo lo que tendrías que hacer para que esa herida cierre. Por eso te digo. Y no es que el tiempo lo borre. No. Es lo que la persona tiene que hacer cuando ha dañado a alguien y probablemente tú no estés haciendo todo lo que ella quisiera que tú hagas porque ella todavía sigue dolida. ¿Tú la has escuchado cuando ha hablado? Sí. Sí, dolida. ¿Qué tendría que hacer él para que tú lo perdones? De corazón. ¿Para que esa herida cierre? No puede. Lo que hay que hacer es sanar las heridas de mí y de mis hijos. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Con sus acciones. Sacándonos a pasear más, dándonos más tiempo, conversar más con mis hijos. Y, o sea, lo que él, él no nos da el cariño y el amor que nos daba antes que nos dé ahora, o sea, que nos demuestre. No solamente con palabras porque como dicen las palabras se lleven el mismo. Él le puede decir te amo, pero como él ya ha mentido, a veces yo ya no le creo. Claro. Que una persona que miente ya no le creo. Es igual que a ella también. Ella también miente, miente, pero tú estás mintiendo. ¿En qué mientes? Hay que hablar con la verdad. Hay que hablar con la verdad. Hay que hablar con la verdad. Por el celular también me insultas, me hablas con palabras, con palabras. Yo no puedo. ¿Tú qué me has dicho? ¿Tú qué me has dicho? Que su papá de tu hija no lo quiere porque lo quiere mi hija. ¿Es la verdad? Ahora miente. Yo no puedo hablar palabras, pero serás. Yo no puedo hablar palabras y mientes. Diga la verdad. Porque yo siempre te he dicho, yo valgo más que tú. Ay, porque yo valgo más que tú. Todos somos iguales. Tú tienes que cerrar, yo tengo que cerrar. Porque tú serás más mujer que yo, pero eres hermana. Diga la verdad. ¿Dónde está tu religión? ¿Dónde está tu religión? ¿Dónde está tu religión? Yo te encuentro con él. ¿Dónde está tu religión? Yo me vuelvo, hermano. ¿A raíz de eso? ¿Él era hermano? ¿Él era hermano? ¿Sí era hermano? ¿Por qué te ha dicho infiel? Yo, yo, yo. No, a ver. Eso es lo que pasa cuando todos hablan al mismo tiempo y una no escucha a la otra. A ver, Kelly, Kelly de Lizza, escucha. Déjame a tu marido ven y a hablarme a mí. Pero Kelly, a ver, perdón, Danitza, ya hasta me confundo con los nombres. Las dos hablan al mismo tiempo que ya no sé quién está hablando. A ver, Danitza, tú también tienes que reconocer, a ver, tu responsabilidad. Yo me reconozco. No, a ver, lo que tienes que reconocer y yo voy a hacer bastante, tú sabes, tú ya me conoces y yo quiero ser bastante clara contigo. Si ella viene y te dice, oye, Danitza, te invito a mi casa, quédate un día acá, luego te vas a Huancayo por si acaso y te pinta la cancha como se dice criollamente y te habla bastante claro, ¿no? Te dice, mira, yo tengo una relación por si acaso con mi esposo. Él es mi esposo, te ha mentido en tu cara pelada porque ya te había mentido desde la foto del perfil y ya, digamos, tenemos que tener claro que mentiroso era porque te mintió con la edad y no te dijo que era casado. Listo, mentiroso. Entonces, ella te dice, mira, yo soy la esposa, tengo una familia, dos hijos y él es mi esposo. Entonces, vete a Huancayo, chao, desaparece de nuestras vidas y no te quiero volver a ver. ¿Por qué tú regresas con él? Si tú ya sabías que él era un hombre casado. Entonces, ahí sí le digo a Kelly, tienes razón, pues, por eso está tan molesta y dice, claro, viene aquí, daniza y se hace la víctima. Entonces, tú ahí debiste, creo yo, a ver, dime si no estás de acuerdo conmigo, se lo voy a preguntar a tu mamá, dímese ahí, no tenías que haber dicho, ¿sabes qué? Este tipo es un mentiroso, tiene un hogar de 17 años, yo me voy a abrir y si me llama, no quiero estar con él, le voy a decir, ¿sabes qué? No quiero hablar contigo, eres un hombre casado, no me interesa, ¿por qué no hiciste eso? Andrea, él no me llamó, él vino a buscarme a Huancayo. Igualito, pues, peor. Él vino a buscarme a Huancayo. Lo había hecho, ya te había mentido, porque ella te estaba diciendo que estaba casada con él. Con ella, ella no me alzó ni el carro, la que me ha alzado es su cuñado. Pero igual, ya sabías o no sabías, ya te estabas enterando, pues, si la esposa fue a hacerte tremendo escándalo. Ya me estaba enterando, pero él vino a buscarme, Andrea, él vino. Pero tú puedes decidir. Yo lo conté, él vino a buscarme. Pero le dices no. Yo le dije no a todo, y él es un mentiroso. Pero estuviste con él igual. Y vino a buscarme. ¿Qué manera? Tenía 19 años y uno dice, ¿qué manera de complicarse la vida? A ver, las mujeres tenemos poder de decisión. Si un hombre te insiste 20 veces y te dice quiero estar contigo y tú ya sabes que es tremendo mentiroso, le dices no quiero. Se lo puedes decir. No tienes que caer, porque simplemente, no, es que él me mintió. No, es que él me dijo que ella se había separado de mi esposa. Claro, pero se había separado después de haberte mentido porque no te había dicho que era casado. No, no me dijo. Ya, pues, ya te está. Es que, pero a ver, esa es la primera, chicas que me están viendo en este momento, esa es la primera señal para que huyas y para que digas este es tremendo mentiroso. Quiero hablar con tu mamá, que ingrese Maruja, por favor. No podemos ser tan ingenuas en la vida, ¿ah? Somos mujeres, pero no somos ningunas tontas, ojo, ¿ah? No somos tontas. ¿Cómo estás, Maruja? Buenas noches, Andrea. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Andrea. Perdóname que le hable así a tu hija, pero es que, a ver, las mujeres también tenemos que decir no. Este desgraciado buen padre que está aquí, Andrea, ha venido a mi casa, a mi casa ha venido con su papá y con su mamá, estoy soltero. Yo le dije, ¿eres soltero la verdad? ¿No destruyes hogar? No. ¿Y dónde, cuantos esposos han venido su mamá, su papá a mi casa y él ha venido como un soltero? Lo apañaron. Lo apañaron. Alcahuetes. Alcahuetes, ya. Y un buen hombre que ahora escucho decir que adoraba, le amaba a su esposa, ¿dónde era ese rato, Andrea? ¿Dónde? ¿Dónde? Y tiene la cara sin vergüenza este desgraciado de decir que no, así. El rato que ha tenido una hija. Y esa hija, ahora que está, lo ha dicho, mi hija, que come, mi hija, educaré. Y cuando ha venido, ¿qué me dijo? Señora, lo vamos a educar a mi hija, tengo dos hijas, estudia particular, igualito lo voy a educar a mi hija, ponlo particular. Dos años de particular, Jardín, se ha acordado de un sol, un céntimo, a toda la familia. Ha engañó a su esposa, ha engañó a mi hija, y enseguida va a decir que es un buen padre, ¿verdad? Es desgraciado. Y ha venido a decir que su mamá, su papá, mi hijo es soltero, trabajador. ¿Cómo, Andrea? Tenía, por eso yo le dije, no destruyes hogar. Y su mamá dice, no señora, no señora. Su papá igualito. Ya, pero tú, a ver, párate del lado de tu hija, por favor, Maruja. A ver, las mujeres, a ver, dime si no es así. Las mujeres tenemos este sexto sentido, ¿no? Las mujeres intuimos, sobre todo las mamás nos damos cuenta, no, este chico no me gusta para mi hija, este hombre no me gusta, de frente comenzó a mentir. Él inicia la relación con tu hija mintiéndole. Ahora, lo que tú me estás diciendo es que hasta la familia de Daniel se prestó para la mentira. Sí, Andrea. Pero ya tu hija sabía en ese momento porque ya la esposa había aparecido. Andrea, justo a mi hija trae de mi casa robando. No lo ha traído así de frente. Venía a mi casa, a veces los domingos, los sábados, parecía de su por ahí, como un perro muestro de hambre. Y enseguida ha venido a mi casa un sábado, un sábado se ha traído a mi hija y yo hubiera vuelto, hubiera encontrado y yo lo hubiera roto la cabeza. A ti nunca te gustó. No me gustó. Entonces, yo, Andrea. Claro, es que las mamás intuimos. yo para llegar no había mi hijo, mi hija, yo le llamé y ¿qué me dijo? Me contestó por el celular diciendo que tu hija está secuestriada en Mato Huay. Está bonito. No. Andrea, todas estas cosas lo que está viendo la señora, todo es mentira. Es mentira. El secuestro. Ha venido, la verdad, el secuestro. Junto a mi casa. No, que lo diga la verdad. Tú digas la verdad. Tú estabas en mi casa. Ya, estaba en tu casa. Estabas con mis sobrinas. Estabas con mis sobrinas. ¿Te acuerdas o no? Y tú, y ese chico que te llamó, que ahora es el padre de tus dos nenas que siempre eran. ¿Qué te dijeron? ¿Tú le estás reclamando algo? Me parece que estás celoso. ¿Qué te pasa? ¿Tú qué te llamaron? ¿Qué te dijeron? Él te llamó y dije, auxilio, estoy secuestrado. Entonces, ¿qué dijiste tú? Tu madre te buscaba, te buscaba y tú te fuiste a Huancayo, te ensuciaste la ropa, todo para que digas, Daniel, me voy a ensuciar toda la ropa para que me crean que estoy secuestrada. Y al final, tu madre me denunció, me puso en el periódico. Pero no había secuestro porque además era mayor de edad y obviamente ustedes se habían ido juntos. Lo que inventó fue ella. Oye, Daniel, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién sabía en lo que me vas a responder? Lo que tú me estás diciendo es que lo que no te gustó de Danitza es que Danitza salía en la noche y salía con otro hombre, ¿verdad? La verdad, sí. Ya, entonces te quiero hacer una pregunta. Si ella no hubiese salido con ningún hombre, como dices tú, y no hubiese salido de noche, como dices tú, porque ella dice que eso es mentira, ¿tú seguirías con ella? ¿Ustedes hubiesen formado una familia? No. ¿No? No. ¿Por qué no? Si me dices que la amabas. Ahí está la mentira. Diga la verdad. No mientas. ¿Tu familia fue capaz de decirle a Maruja que realmente tú estabas soltero? De verdad, dime. ¿Tú familia, tus papás fueron capaces de ir donde Maruja y decirle que tú estabas soltero? ¿Tu papá no vino a mi casa? Mi padre fue a su casa. Mi madre fue a su casa. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin que ella estaba embarazada y le dijo llámenle a su padre y a su madre porque quiero hablar. Entonces yo le dije papá, vamos. Me dijo ¿Cómo vas a ir si tú tienes una familia? Entonces yo le dije entonces no le insistí más. Entonces mi papá dijo fui con mi papá. Entonces mi papá en ningún momento le dijo que está soltero que no tiene hijo. Le dijo que tiene su familia. Tú llamaste. Tú llamaste a mi mamá. Ya, a ver, vamos a hacer algo porque no nos vamos a poner de acuerdo aquí, Maruja. Dime, dime. Disculpe, Andrea. No es que me llamó su papá. Ellos vinieron diciendo que mi hijo es soltero. Se presentaron formalmente. Se presentaron diciendo que es soltero. Mi hijo es así, mi hijo es así. Ya, por eso yo le digo. Yo le dije, señor, yo no quisiera que mi hija destruya hogar. Yo le he dicho, yo le he dicho. Muy bien. Entonces dijo, no señora, no, no. Por eso digo, ¿dónde cuando está su esposa él ha venido de soltero? Si no, este sinvergüenza quería manejar dos mujeres. Queríamos manejar aquí y queríamos manejar en un callo. ¿Qué cosa es eso? Por eso yo le dije, le dije, aléjate. O sea, búscate otro. Al final de cuentas, no es dueño de nada. Yo te veo, Maruja, y yo te veo como una mujer correcta. Una mujer que no le gusta la... Sí. Que no le gusta, digamos, el doble juego. Tú quieres algo bueno para tu hija, como todas las mamás. Yo sí te quiero decir algo. Tú eres consciente que tú eres responsable de todo esto, ¿no? Sí. Sí eres consciente. Sí, soy responsable. Y que tu esposa, digamos, que es víctima de la historia que tú has provocado, porque ella no te fue infiel, el infiel fuiste tú. Sí. Y yo lamento mucho algo. Y sí te lo digo, Kelly, yo respeto la decisión que cada mamá, cada mujer va tomando. Voy a hablar de mujer, no de mamá, porque yo creo que lo más importante es que una mujer tenga dignidad y que se haga respetar. ¿Tienes hijas? Sí. ¿Las dos son mujeres? No, 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 varón y mujer. ¿Cuántos años tiene tu hija? Mi hija ahorita tiene 24. Si a tu hija le pasaría algo como lo que te ha pasado a ti, ¿qué consejo le darías tú? ¿Que siga con el hombre o que termine? No, que se aleje. Que se aleje. Pero tampoco, yo soy bien clara Andrea con mi hija, a mi hija, a mi hijo, yo siempre le digo, nadie se merece que le hagan daño, ni el hombre ni la mujer. ¿Tú tampoco? Nadie se merece que le hagan daño. ¿Tú tampoco? Yo le digo a mi hija, ¿sabes qué? Te buscas una persona, aunque sea un viejo, pero que sea solo, nunca destruyes un hogar. Claro, nunca destruyes un hogar, porque a mí mi padre siempre me habló a mí. No, 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 pero yo te hablo de lo otro, yo te estoy hablando desde tu posición, desde lo que tú estás viviendo. Pero yo, sí, yo le inculco a mi hija por eso le digo. Pero tú le dices que dignidad, independencia económica. No, y aparte de eso, que mi hija es bien madura en ese aspecto. Pero está bien. Ella más bien, a mí me hace reaccionar, a mí me hace reaccionar a veces. Qué bueno que pienses de esa manera. Porque dice mamá, las cosas son así y así. Mira, mira Kelly, ¿por qué te digo esto? Porque yo creo que no hay nada más importante que el amor propio, ¿no? Y tú no eres culpable de nada de lo que ha pasado, tú eres una mujer, creo yo, que tiene derecho a ser feliz. A veces las heridas no cierran. Yo cuando te veo noto que tú sientes que él no lo ha dado todo todavía, que no es suficiente lo que él está haciendo, que tú mereces mucho más de lo que tienes. Claro, porque yo valgo mucho. Claro que vales mucho. Y no es necesario que estés al lado de repente de un hombre que no te valora como tú te lo mereces. Tú eres una buena mujer. También está bien pensar en uno. ¿Sabes por qué? Porque a veces la vida va pasando, va pasando y los hijos se van. Los hijos hacen su vida y de repente uno dice, a ver, se me pasó el tiempo. ¿Qué hago yo con un hombre que no me ha respetado? Mis hijos se fueron. Me acuesto con este hombre y me levanto, abro los ojos y veo a un hombre que a ver, no siento que ha hecho todo para que yo lo perdone. Honestamente, hay gente que dice yo jamás perdonaría una infidelidad. Hay otros que sí, hay otros que no. En el caso, y eso no voy a juzgar ni criticar porque cada uno vive su vida como mejor le parece. Andrea, disculpa. Pero tú piensa en ti. Piensa en ti, sobre todo después de lo que has escuchado. Dame un segundo que está el doctor Roberto Miranda. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Buenas noches, Andrea. A ver, acá hay algo importante y que no tenemos que perder de vista. Yo creo que en esta historia la verdadera víctima, porque sí creo que es una víctima, es una niña de seis años. Así es, Andrea. Es hija de Danitza y es hija, evidentemente, de Daniel. Y hay una conciliación que yo tengo aquí de 300 soles mensuales. En efecto. Pero no se está cumpliendo, doctor Roberto Miranda. Sí, y es cuestión de ejecutarla. Es una conciliación efectuada ante un juez de paz en el interior del país. Se entiende que este documento también tiene la calidad necesaria como para poder ser exigible. Entonces, le invocamos a Daniel no llegar al extremo, Andrea, en la que algunos llegan pues hasta que se inicie un proceso penal y con cárcel y todo, sino más bien ya hacer una liquidación correspondiente de las deudas que pudiera tener. Andrea. Pero eso es lo que tendríamos. Andrea. Dime. Yo, durante el tiempo siempre tenía una duda, la verdad, hasta hoy, nunca le he dicho a ella, pero lo voy a decir ahora. Cuando yo estaba con la señora, lo que pasaba era que cada vez que yo estaba con ella, máximo duraba dos días o tres días acá en Lima y se iba con esa persona. ¿A qué quieres llegar, Daniel? Lo que yo quiero llegar es que le haga la prueba de ADN. ¿A tu hija? Sí. ¿Tú sabías esto? Ahora me entré. Ahora me entré. ¿Sabes por qué? Porque la duda, porque estando conmigo también se encontraba con esa persona. ¿Tú estás seguro de lo que tú me estás diciendo? ¿Tú quieres realmente? También se encontraba con esa persona. Estando embarazada porque ella estaba de ti. Ya, pero a ver, antes de eso, antes de eso también. No, 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 no sigamos, no sigamos. Quiero decirles algo, quiero decirles algo. Ustedes saben que nosotros trabajamos con laboratorios Violinx y hay biólogos que también están aquí en el programa porque a veces pasa esto, ustedes ya nos conocen, han visto el programa y de repente pues estamos conversando, vamos a cerrar el programa y resulta que de repente el padre termina dudando de la paternidad. Esto que está pasando, la verdad que ha sucedido más de una vez y ustedes lo saben y en este caso Danitza se ha quedado sorprendida, pero para eso está Laboratorios Violinx y les quiero decir algo, así como muchas veces las personas que vienen al programa van al laboratorio, también Violinx viene aquí y es lo que está pasando el día de hoy porque trabajamos con ellos y ellos también muchas veces están aquí en el programa por si sucede algo como lo que ustedes están viendo y para eso está Lourdes Espinosa, ella es licenciada en enfermería de Violinx, está con nosotros, así que vayamos de una vez a la verdad de esta historia, pero eso sí, eso va a depender evidentemente si es que Danitza quiere porque si la mamá no quiere, aquí no se hace ninguna prueba de ADN. disculpa Andrea, ahora va a pedir una vez que tiene su liquidación va a pedir ADN, aquella vez que ha venido a rodillas llorando a mi casa va a pedir ADN, señor, no se da cuenta que su hija siquiera la boca, dientes, los ojos, igualito que su padre, este labio igualito y me va a pedir ADN. Maruja, Maruja, escúchame, yo te quiero decir algo y te lo digo como mamá. Yo te voy a decir algo porque Albert, si finalmente tú estás completamente segura de que eres el padre de tu hija, pues demuéstraselo. Que lo haga, que lo haga. Y si es su hijo no sabe cómo lo vas a pagar la honra de mi hija. Eso sí le digo a Andrea. ¿Estás de acuerdo, Maruja? Estoy de acuerdo, que lo haga. Si es su hijo lo voy a hacer pagar la honra de mi hija y la honra que ha le ha venido a pedir que era un soltero. Yo estoy de acuerdo, pero hay algo que Daniel es un tonto. ¿Por qué? Porque se deja manipular por su mujer. Ahora, a este extremo que mi hija ya va a cumplir siete años, viene a pedir ADN. ¿Pero tú quieres eso? ¿Viene a pedir ADN? Sí, sí, Andrea. Perfecto. Ok, hagamos de una vez que pase. Obviamente no vamos a poder grabar a la niña, ustedes lo saben. De una vez por todas. Listo. Y así vamos a terminar el programa. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el resultado no sale en horas. al padre soltero. Así que vamos a esperar y obviamente esta historia no ha terminado, no ha terminado y pronto les diré el resultado del ADN. Muchísimas gracias doctor Roberto Miranda. Gracias Maruja, me encantó conocerte. Muchas gracias. Juanita Andriñita. Muchas gracias. Y Andriñita, porque a veces duele a uno después de todo que dice que no es su hijo. Bueno, pero vamos a demostrarse. Está bien. Si ustedes tienen la verdad, pues vamos con todo. Ya, por eso le digo Andrea. Gracias. Lo voy a cobrar. Gracias a ti. Gracias a ti. Ya sabes, piensa en ti. Es importante que pienses en ti. Dos mujeres en esta historia. Una pena, ¿no? Lo que está pasando el día de hoy. Pero, a ver, hay una niña de seis años y por ahí estamos haciendo el programa el día de hoy. Así que, bueno, no podemos terminar el programa todavía. Lo vamos a terminar, pero luego yo les voy a decir si es que la niña es hija o no es hija de Daniel. No pensé que iba a terminar esta historia así. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos y los dejo con esta imagen. Gracias por ver el video. ¡Gracias!